Atención, todo listo para el primer enfrentamiento. Hay una gran recompensa de por medio por parte de la tribu halcón. Karim, por parte de la tribu jaguar, Julián. Esto se pondrá muy emocionante. ¿Preparados, listos? ¡Vamos! Hay que mantener... ...en silencio la prueba. Es el sonido lo que simplemente... ...tienen como referencia esos cascabeles. Allá van. Estirando los brazos. Un paso adentro, un paso adentro, ahí están. Se ha salido del perímetro, Julián. Un segundo. Adentro. Sigue. Calavera para la tribu halcón. Karim alcanza a tomar esa bandera. Justo en el instante en el que regresó al perímetro, Julián detectó muy bien la zona en donde se encontraba el adversario. 1 a 0 favorable para halcones. 1 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 4 a 0. Tengan en cuenta que cuando estemos sentando, seguimos. A un lado. Exacto. O sea, cuando te hagan un paso para adelante, ya estás otra vez en... Sí. Ya. Cuando estás como... ¿Cómo lo sabes? Ponte por aquí. Entonces, ya tienes que estar como a un paso. Para sentirlo... Lo sientes. Sientes como... Ya, ya escuchas que ya estás a un paso y es como como... Intenté como aventarme hacia adelante para ver si estaba como por ahí. Sentirlo y en el primer llegué acá, creo que estuvo el medio de la cara. Estuvo bien. ¿Se vio a este? Me dijo un... Ah, pero fue sin querer, ¿eh? Sí. Sí, se vio. Agudizando los sentidos. Están muy cerca, va por el ataque. Hay una gran recompensa de por medio. Esto se pondrá muy emocionante. Buscando hacer contacto de inmediato. Pero no está pegando. A mí me pegó en su casa y ahí no lo sacó. A mí, a mí, Lupita Maraño y aquí es con todo respeto. No le dije nada. Yo también me caí a trompada alguna vez y no lo estoy haciendo acá. Pero no está pegando, Cintia. No está pegando. Atención, todo listo para el segundo enfrentamiento por parte de la tribu jaguar, Sadi. Por parte de halcones, Cate. Preparadas, listas, vamos. Hay que mover permanentemente esos cascameles para que el oponente tenga referencia. Recuerden que también pueden provocar el engaño, llevando quizá algunas de las extremidades al punto opuesto para después venir con el ataque. Allá va Cate. Allá va Sadi. Se han encontrado. Buscó Sadi el ataque. Buena defensa a cargo de Cate. Allá va Sadi. Calavera para Sadi. Calavera para la tribu jaguar. Estos empatan uno a uno. Estos empatan uno a uno. Fue. O sea, en lugar de la bandera agarré todo el arma. Es como si la fuera el saco. Atención, todo listo para el tercer enfrentamiento uno a uno al momento. Por parte de la tribu jaguar, David. Por parte de la tribu halcón, Cristian. ¡Preparados, listos, vamos! Eres más ágil, David. Buscando, Cristian, la estrategia del engaño. Eres más grande. Llevando a su oponente hacia el lado derecho. Danzando prácticamente ambos alrededor de ese perímetro. Allá va Cristian, buscando el ataque. No se han encontrado todavía, pero saben que están cercanos. Va directamente Cristian. Hizo contacto con el rostro. Ha salido David del perímetro. Momento de que regreses, David. Dos pasos hacia adelante. Uno más, uno más, uno más. Uno más, uno más. A mi señal de vamos. Preparados, listos, vamos. Se reanuda el combate. Allá va Cristian. Ha encontrado el cuerpo de David. Se desprende rápidamente de la marca David. Se siguen acechando. De un lado a otro. Continúa la danza. Revoloteando los brazos por todos lugares. Cristian invita a David. Allá va por abajo el ataque. Se han encontrado. No consiguen desprender todavía esa bandera ninguno de los dos sobrevivientes. Allá va Cristian y consigue Calavera. Calavera para la tribu halcón. Con buen enfrentamiento. Esto se pone 2 a 1. Favorable para halcón. ¡Vamos! ¡Vamos! Atención, todo listo para el cuarto enfrentamiento 2 a 1. La prueba la ha ganado la tribu halcón. Por parte de jaguares, Viridiana. Por parte de halcones, Naomi. ¡Vaya duelo! Preparadas, listas. ¡Vamos! Acechando ya de inmediato, Naomi. En labores defensivas, Viridiana. Intentando encontrarse una y otra. Allá va Naomi. Está cerca. A nada se quedó Naomi de poder apoderarse de esa bandera. Con buen ataque, intuyó de gran forma Naomi. Se están encontrando lanzando las ondas sonoras. Allá va Naomi. Van hacia atrás. Cae por un instante Viridiana y lo consigue Naomi. Consigue Naomi Calavera. Y esto se pone 3 a 1. Favorable para halcón. ¡Vamos! 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 Vámonos con el quinto enfrentamiento. Al momento, halcónes gana la prueba. Tres calaveras a 1. Por parte de jaguares, Santi. ¡Por parte de halcónes, Yusef! ¡Vaya duelo el que se viene! Agudiza en sus sentidos, Yusef y Santi. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Vamos! Hay que moverse, Santi. Hay que moverse permanentemente. Quiero verlos. Moviendo esos cascabeles porque es la referencia para el oponente. Busca más el ataque, Yusef. Muy cercano ya se encuentra Santi. Ha encontrado, ha encontrado Yusef a Santi. No se pueden agarrar. No se puede agarrar. Yusef, no puedes tomar. De eso no se trata el juego. No puedes agarrar y empezarse a zangolotear. Saben bien cómo es el juego. Si lo repites, Yusef, se te quita el punto y se lo damos a jaguares. Posiciones. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Cruzaron por un instante ambos sobrevivientes. Busca mucho más, Yusef, el ataque. Algunos pasos hacia atrás, comienza a correr en círculo Santi. Recuerden que alguna decisión tomaremos respecto a los castigos sobre Rogelio y sobre Yusef después de lo sucedido en la ceremonia. Después de escuchar todo lo que pasó. Aguas, aguas, aguas. Alguna consecuencia... habrán de tener. Se mueve Santi. Me va Yusef. Agonizando los sentidos. El tacto. El oído. Por un instante se salía del perímetro de combate Santi. Visto atacar mucho más a Yusef. Tendrá que buscar en algún momento, Santi, también esa bandera de Yusef. Está en desventaja la tribu jaguar. Santi está mareando simplemente a Yusef. Hay que hacer ruido. Veremos si ha detectado ya la estrategia de Santi. Cerca estuvo. Santi y Yusef deben conseguir el objetivo. Por un instante vuelven a perder el rumbo. Allá van, forcejean. Calavera. Para Yusef, Calavera, para la tribu halcón. Buen enfrentamiento. Halcón es cuatro. Jaguar es uno. Un momento en el que se te pasó y tú lo tenías para hacerle así. O sea, lo deshonestaste tanto que diole un paso en falso y que tú pudiste hacerle así. Obviamente, pues está muy difícil. Pero lo hiciste muy bien. El ataque. La mejor defensa, yo que vengo de deporte de combate, siempre es el ataque. La mejor defensa es el ataque. Si tú estás ahí tanteando... Yo, estaba temprano. Exactamente. Atención, nuevos enfrentamientos. Por lo pronto, la prueba la está ganando la tribu halcón. Cuatro calaveras a uno. Por parte de Jaguar es Cushao. Por parte de halcones, Seriani. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Se mueve rápidamente Cushao buscando el ataque. De inmediato. Seriani buscando también en dónde se encuentra el oponente. Se han topado ya. Lograron hacer contacto, agudizando los sentidos. Lanzando ondas sonoras. Cuatro pescados de buen tamaño es la recompensa. Gran recompensa considerando que están pasando hambre. Que no han logrado pescar recientemente. Vea la técnica de Seriani. Revoloteando con el águila. Extendiendo las alas. Por un instante pensé que Cushao iba. ¡Se han encontrado! Calaveras para la tribu Jaguar. Cushao levantó primero esa bandera. Esto se pone cuatro a dos. Atención, todo listo para el siguiente enfrentamiento. Halcones está ganando la prueba. Cuatro calaveras a dos. Un frente a frente inédito en esta ocasión por parte de la tribu Halconcate. Por parte de la tribu Jaguar Lupita. ¡Lupita! Preparadas, listas, vamos. Vea la técnica de Lupita. Saltos cortos buscando encontrar a su oponente. Mantienen una distancia considerable todavía. Se está acercando Lupita. Cate conoce la prueba, Lupita no. Primera ocasión que Lupita va al terreno de combate. Y así va Lupita fuerte buscando encontrar la bandera de Cate. Se encontraron por un buen momento. Está en la calle, Lupe. Ataca Cate. ¡Y Lupita lo consigue! ¡Calavera para la tribu Jaguar! Esto se pone 4 a 3. ¡Lupita! 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 Vámonos con el octavo enfrentamiento. 4 a 3 al momento. El marcador por parte de la tribu Jaguar, Gabo. Por parte de la tribu Halcón, David. ¡Demuéstranos! Otro frente a frente inédito, preparados, listos, vamos. Observen la técnica de Gabo echando el cuerpo hacia atrás. Intenta evitar algún tipo de manoteo, y de inmediato va al ataque. Interesante lo que buscó establecer desde que arrancó el enfrentamiento, Gabo. Allá va Gabo. logra evadir ese ataque, David, de buena manera. Se han encontrado una vez más accidentalmente. Fue a la cara por un instante. Ellos no ven absolutamente nada. Gabo, momento de que ingreses. Dos pasos hacia el frente. A mi señal de vamos se reanuda. Adentro, uno más. Ahora. Los giros desestabilizadores de Gabo. Buscando de inmediato el cuerpo de su adversario. Está afuera, Gabo. La única referencia que tienen es el sonido. Agodizando los sentidos. Las ondas sonoras. La prueba está muy interesante. 4 a 3 al momento después de lo hecho por Lupita, que volvió a meter a la pelea de Jaguar. Esa llamada. ¡Y la tiene! ¡Calamera para la tribu Jaguar! Y esto se empata. 4 a 4. ¡4 a 4! Más parejo imposible. 4 a 4 al momento. Por parte de la tribu Jaguar, Cintia. Por parte de la tribu Halcón, Naomi. Halcón solo cuenta con dos mujeres. Así que ellas invariablemente, tanto Kate como Naomi, deben repetir. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Vamos! Cintia de inmediato buscando dar pasos hacia el frente, buscando el ataque. Se han encontrado. ¿Para quién será la bandera? Hacia atrás se lanza a Naomi. ¡Espera! ¡Espera! ¡Atención! Cintia por un instante pidió que se detuviera a la prueba el enfrentamiento por un problema con su vestuario. De esta forma, Santi amablemente le ha prestado su playera para que pueda seguir compitiendo. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Vamos! Se reanuda el enfrentamiento. Allá va Cintia, extendiendo los brazos. ¡Allá va Naomi! ¡Calavera para la tribu Halcón! En cuestión de segundos, Naomi con un movimiento perfecto alcanza la bandera. Calavera para Halcón es 5 a 4. Atención, todo listo para el décimo enfrentamiento al momento. La tribu Halcón gana la prueba 5 calaveras a 4. Esto está muy interesante. Por parte de Jaguares, Rogelio. Por parte de Halcón es Kenta. Un frente a frente también inédito. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos, allá va directamente Kenta buscando el ataque. La única referencia que tienen son las ondas acústicas. Rogelio acechando cualquiera una presa, sacudiendo las extremidades inferiores. Allá va Kenta. Está cerca. ¡Se han encontrado Rogelio! ¡Consigue desprender la bandera de Kenta! ¡Calavera para Rogelio! Y esto se vuelve a empatar 5 a 5. Atención, décimo primer enfrentamiento 5 a 5 al momento. Les está esperando a la tribu ganadora cuatro grandes pescados por parte de la tribu Halcón, Naomi. Por parte de la tribu Jaguar, por primera vez en esta batalla, Catalina. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Vamos! Naomi conoce perfectamente la prueba. Vamos a ver cuántos consejos pondrá Catalina en marcha. Todos esos consejos que recibió por parte de la tribu Jaguar. Se están buscando. Va por el ataque, Naomi. Los brazos muy abiertos por parte de Catalina, con el riesgo de que pueda sorprender Naomi en cualquier instante. Sintió Catalina un poco el peligro y fue hacia atrás. En el perímetro se encuentra Naomi buscando el engaño. Permanentemente tienen que estar moviendo las extremidades. Recuerden, la única referencia es el sonido. Se está moviendo. No ven absolutamente nada. Está muy cerca. Va por el ataque, Naomi. Y tiene la calavera, Naomi. Calavera para la tribu Halcón. Esto se pone 6 a 5. No, pero jugaste bien, si ya no movía los calcables. Vení. China. China. ¿Pero qué te dijo? Yo veo que la hija está como él. ¿Todo cuidado? ¿Qué? ¿Todo cuidado? 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 Pero no está pegando. ¿A mí me pegando? ¿Todo cuidado? ¿Todo cuidado? A mí, Lupita, maraño, y Dios, con todo respeto. ¿Todo cuidado? Yo también tengo la fuerza de shock. También me caí a trompada alguna vez. Y no lo estoy haciendo acá. Pero yo tampoco me estoy cayendo a trompadas, bebé. Viri, ¿estoy cayendo a trompadas? Sí, es muy brusco. Es de fuerza, pero pues o te defiendes o te caes. Lupita. Es que no tienes que dar explicaciones a mí. Todo tu trabajo lo estás haciendo bien. Ven, China. ¿Tú qué no? Pero miren, ahorita no estamos viendo. O sea, están manotazos. No pasa nada. No se enojen. Sí, a mi casa me metió un mega. A mí, miren. Sí, es de la novela. No son nada, tranquilos. Estamos jugando. No, pero yo, por ejemplo, si me pegó un jalón. Claro. Pues sí, y hay que ser que estamos jugando. Eso a lo que tú te atiendes. No es ploniable. A mí me está hecho una cosa. Igual que ellos se lesionaron, igual que nosotros lesionamos sin querer. Ya nos sentaste. Todo es una lesión. Posible. Sí, claro. No hay que ir a mojarse. No, a ver, yo no dije nada. Me pítenlo, verdad. Y a David también le pegaron. ¿Por qué? Porque es un juego. ¿Para qué? ¿Para qué le voy a decir? Falta uno. Falta uno. ¿Sabes? Y me agarré. Estoy yus. Y yo no dije nada. ¿Por qué? Porque no, ¿para qué? Es un juego. Yo respeto mucho la pinta. Si ella está diciendo eso, déjala. Yo te estoy viendo. No vas a decir eso. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. La tribu halcón está ganando la prueba. Seis calaveras a cinco. Vaya momento por parte de la tribu jaguar. Cushao. ¡Ganen, muchachos! Por parte de la tribu halcón. Yusef. ¡Ganen, muchachos! Acá podría definirse todo en caso de que Yusef consiga calavera. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! La prueba es a ganar siete calaveras. De inmediato, Cushao fue en busca del cuerpo de Yusef. Rápidamente aparecen los primeros manotazos. Están escasos centímetros de distancia. Yusef buscaba hacer contacto de inmediato. Levanta la bandera, Yusef. Tendremos que revisar. Fue muy apretado el cierre en este enfrentamiento. Atención, alcoholes y jaguares. Hemos revisado el video con gran enfrentamiento. Cerrado de principio a fin. Cushao, Yusef. Bien peleado. La calavera, después de revisar. Es para la tribu halcón. Esto significa que hay triunfo de halcones. ¡Halcónes y jaguares! Una prueba muy interesante. Cintia, ¿qué pasó? Te vi por momentos un tanto molesta después de tu enfrentamiento. Cuéntame. No, salí golpeada de esta prueba y nada, le dije a Naomi que sea un poco más tranquila. Pero sí entiendo que es parte del juego. Lo que sí me molestó es que los compañeros digan, ¡ay, no le hagas caso! Y me parece una falta de respeto porque se lo estoy diciendo bien. Se lo estoy diciendo para que entienda el otro lado también. Que yo también podría jugar así de brusca y no lo estoy haciendo. Entonces, esa fue mi molestia más con el equipo que con Naomi. Gracias por aclararlo, Cintia. Cushao, buen enfrentamiento el último que tuviste con Yusef. Gracias, mi warrior. Estuvo bastante reñido. Y pues mi hermano estuvo con nosotros aquí en Jaguares. Lo quiero mucho. Y él y yo teníamos muchísimas, muchísimas ganas de enfrentarnos en el ruedo. Y se nos hizo realidad. No es la primera ni la última. Entonces, estoy ansioso de que venga la siguiente porque lo quiero muchísimo. Ansioso de la que sigue. ¡Halcones, felicidades! ¡Bravo! Segunda victoria de forma consecutiva. Mi reconocimiento para Naomi y para Kate, siendo las dos únicas mujeres. Tuvieron que ir permanentemente a ese centro de batalla para competir, como lo hicieron de muy buena manera. Yusef, ¿cómo sentiste el último enfrentamiento? Tú sabías muy bien que tenías la oportunidad de ganar Calavera y de otorgarle el triunfo a la tribu. Warrior, fueron muchas emociones encontradas. Por eso nos abrazamos. Yo lo he comentado con mi tribu ya, Halcón, que en los Juegos yo siempre soy una persona muy leal y no me voy a dejar, pero mi corazón sigue siendo jaguar. Es la verdad. O sea, ¿a qué me refiero con esto? No, no, no te estoy entendiendo, sinceramente. Los sentimientos existen. ¿Me explico? Yo no puedo no dejar de sentir aprecio y cariño por todos ellos porque son personas que quiero mucho, con las que empecé esta aventura, pero yo no por eso me voy a dejar perder un punto o no por eso no voy a dar lo máximo para que los halcones ganen. Con Cuchao lo hablamos desde como la semana, la primera semana, dijimos, cuando tú y yo nos toquen enfrentar hay que hacerlo bien, hay que hacerlo fuerte, pero con honor. Así que, pues fueron, hasta me dieron un poquito ganas de llorar, no te voy a mentir, y lo disfruté muchísimo porque se vio que podemos ser fuertes, podemos ser competitivos, pero no tenemos que ser agresivos. Entonces, creo que es un buen mensaje y listo. Seriani, tengo una pregunta para ti. Escucho con detenimiento las palabras de Yusef. ¿Está bien que lo diga y que lo externe así? Este espíritu tan sano de decir, tengo mucho aprecio y me sigo sintiendo de alguna manera jaguar, aunque soy halcón. ¿Qué lectura le das, Seriani? No, me parece bien. Yo lo acusé de doble cara y creo que él está poniendo una sola cara en este momento, que es lo que realmente siente. Y lo notamos, o sea, yo lo noto, que tiene un sentimiento por ellos, pero de a poquito nos queda a nosotros el compromiso que se enamore de nosotros y que se enamore de los halcones. De todas formas, no es mezquino, él está dando todo para nosotros, pero su corazón está dividido, lo vemos en la noche, en algún momento él se escapa, no sé, a buscar de alguna forma la manera de sentirse un poco mejor, pero nosotros lo sentimos un halcón y lo vamos a respaldar y a esperar. Creo que es cuestión de tiempo, Warrio. Sí, bien dicho. Creo que por ahí va el asunto, ¿no? Ustedes tendrán que seducirlo de alguna manera para que se sienta parte de, porque me queda claro que aún hay una parte de Yusef que extraña a la tribu jaguar. Karim, dos triunfos consecutivos. ¿Cuánto tiempo soñaron con un momento así? Derrota tras derrota tras derrota y mira, ahora empiezan a aparecer las victorias y de forma consecutiva, Karim. Warrio, como dice Seriani, aquí también aplica, era cuestión de tiempo. Nos estábamos acoplando a aprender a competir de esta forma tan fuerte, lo que necesitas implicar de fuerza, de energía, con tan poco alimento. Nos estábamos adaptando a eso. Hemos estado comiendo un poco mejor con lo que hemos ganado en estas competencias y se siente, el cuerpo lo siente. Solo siento que sí fue muy injusto el competir para los que sí sabían que estaban con ese plus y nosotros racionados con una cucharada en media de arroz y un poco de coco. Pero venga, el tiempo lo dirá. Sobre ese asunto, Karim, Balcones, Jaguares, les quiero decir lo siguiente. Muy pronto van a conocer todos ustedes cuáles serán las consecuencias que se van a dar, las consecuencias que ustedes o los responsables tendrán que asumir. Muy pronto sabrán de lo que estoy hablando. Así que estén muy al pendiente de mi aviso. Por cierto, Naomi, también mi reconocimiento, diste tres calaveras. Tres calaveras le otorgaste a la tribu. Alcon, felicidades por ese trabajo. Que pasen, por favor, esos pescados. Pura proteína. Vean nada más. Disfruten esos pescados, Alcones. Tendrán que ingeniarse la manera de cómo prepararlos para que le puedan sacar el mayor de los provechos a esa recompensa. Alcones y Jaguares, vayan a sus refugios. Nos vemos más tarde. Descansen. Sí, pues. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.